etapa 4 parque nacional está la cuarta de las etapas de la quinta de las clásicas esteban chávez hoy el día será cansado para ustedes un cierre muy importante muy bonito en pleno corazón de bogotá en donde esperamos el líder campeón de esta la clásica esteban chávez en el cierre del festival de verano vámonos a carretera este es el puerto montañoso de la 45 a la circunvalar es fuerte este será el puerto montañoso que varias veces tendrán que cruzar los ciclistas la categoría femenina y prejuveniles una hora y diez juveniles una hora y media luego de hacer la ascensión a la 45 y encontrarse con la circunvalar aparece esta recta es un pequeño respiro para los ciclistas de ahí vamos a tomar unas curvas importantes en un descenso rápido el cual nos llevará de nuevo a lo que es la séptima y al parque nacional de la circunvalar hacemos un descenso rápido con dos curvas que hay que estar muy pendientes y aquí vamos a salir de nuevo a buscar lo que es la séptima en donde los ciclistas tendrán que estar muy pendientes de lo que suceda esta es la recta de la séptima en donde ya se ve al fondo la meta y la victoria para el campeón atención colombia últimos metros tiene la ventaja suficiente para ganar se consagra se bendice y gana aquí en este parque nacional festival de verano cierre quinta clásica esteban chávez termina un circuito maravilloso bogota estará volcada para felicitar y celebrar a este el nuevo ciclismo joven la premiación se llevará también aquí mismo la entrega de camisetas los campeones y al final esperamos que todos ustedes terminen tan felices como nosotros de este bonito evento en su quinta edición felicitamos a todos amigos deportistas familiares amantes del ciclismo los esperamos en esta la quinta clásica esteban chávez